No lo comprendes. Ese chiste que con guasa tantas veces te escuchamos, hoy cantando aprovechamos, pa' darte un brillo de gracia, la has demostrado a todos los benditas, como la tuya concia y boca, y que no hay la perfecta sonrisa que la que tu risa desata y provoca, tan solamente con abrir tu boca. Esa que no tiene dientes de naca, que mamaba a los bocata, aunque fuera de pan rallado, y de la que quizás te lamentaste, no puedes ni imaginarte la de pena que has curado, y en plato hasta esta gracia defendida, quiero que guardes por vida, como otro tesoro. Esta letra con orgullo, de este grupo que es el tuyo, que hoy te cantamos a color, y que en tu corazón vaya, con este aplauso del falla, como un segundo antifadeo. ¡Aplausos! Aplausos! Emocionado Miguel, que agradece, ahí lo tienen, que agradece este momento, homenaje como decían ellos, segundo en tu fase de Oroxoco. Segundo, segundo, la verdad que el hombre le merece, ahí le vemos que recibe también el beso.